Mañana me iré, amor mío, que triste estaré, te he debido. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te traeré mi corazón, te entregaré todo tu ser, con mi pasión, tú me darás, te entregaré todo mi amor. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo.